Nosotros no nos podemos poner en la camiseta de Junior porque del otro lado hay otro cordobés, ¿no? Exactamente, hay en disputa muchos clubes cordobeses, pero bueno, Junior va a tener la posibilidad de local de definir y se viene un partido... Picante, picante. Le damos paso a nuestra compañera Bir, ¿qué tal, cómo va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes Cami y Joel y a todo el equipo ahí de Show Sport. Así es, estamos con Emanuel Pentimali porque mañana de local se enfrentan por octavos de final ante Sarmiento de Leones. Bueno, Emanuel, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Bueno, buenas tardes ahí a Virginia, al piso, muchas gracias por la invitación. Así que sí, mañana un partido muy duro como fue la ida, bueno, sabiendo lo que nos estamos jugando que para el club es muy importante. Bueno, una ida que terminó con un empate, justamente el gol acá con tu título, con tu nombre, ¿qué genera el haber empatado en la ida y definirlo de local, sobre todo? Bueno, como decíamos internamente, había que ir a sacar un resultado positivo, si no se podía ganar, por lo menos empatar para mañana definir en casa. Creo que ese logró el primer objetivo, que era no perder de visitante y bueno, ahora definir en casa, que realmente nos hacemos fuerte y bueno, sabemos que mañana nos jugamos una gran final. Bueno, a horas nomás de ya comenzar la concentración con todo el equipo, ya hay algunos puntos que se estuvieron viendo para tener en cuenta mañana, viendo lo que fue el partido anterior y ya proyectando para justamente tener la victoria también mañana. Sí, la verdad que sí, bueno, ya como nos enfrentamos, uno va analizando lo que es el rival, bueno, Sebastián trabaja mucho y hace mucho hincapié en eso, así que bueno, estuvimos laburando estos días que fueron pocos, bueno, lo que vimos del rival, bueno, para mañana poder anular lo fuerte de ello y bueno, también trabajar lo de nosotros, que por ahí se puede corregir para potenciar y mañana sacar un resultado positivo. Bueno, consultarte ya un poco más en lo personal, venís de, primero sos uno de los refuerzos que tiene General Paz Junior para este año, para este regional amateur y venís de Atenas de Río Cuarto, con el cual lograste justamente el ascenso, lograste un buen resultado. ¿Qué te genera en lo personal enfrentar y estar tan cerca también de ese logro? Sí, la verdad que bueno, contento de estar defendiendo los colores de Junior, sé lo que es el club, lo grande que es, bueno, obviamente merece estar una categoría por lo menos más arriba. Venimos de un ascenso y bueno, realmente cuando Sebastián me llamó para este desafío, no lo dudé un segundo, porque bueno, lo primero que me dijo es eso, que hay que tomar dimensión de lo grande que es el club, que obviamente con la intención intacta de llevar al club a lo más alto, como bueno, nos tocó el año pasado. Bueno, ¿cómo se vive justamente el estar de local y el estar con la hinchada por lo que significa el club? La verdad que es algo muy lindo, bueno, obviamente, como te decía recién, Junior es muy grande y los hinchas lo hacen aún más grande porque, bueno, el reconocimiento, el cariño que nos brindan es tremendo y bueno, obviamente ellos cuentan con esa ilusión de que vienen hace 18 años sin poder ascender y bueno, nosotros internamente sabemos que ese desafío es hermoso para nosotros y bueno, jugar de local es un plus. Muy bien, Cami, Joel, pasamos con ustedes ahí en el piso. Ema, buenas tardes, Camila te saluda, bueno, como ya sabemos, categoría más que difícil y son uno de los preferidos a llevarse el premio mayor, que es bastante complicado. Preguntarte, por supuesto, estos días fueron de mucha preparación física, técnica también, ¿cómo vienen preparándose desde lo emocional? Porque están a nada más ni nada menos que un par de pasitos para lograr el ascenso, ¿no? Y bueno, hola, buenas tardes, Camila. Sí, la verdad que, bueno, esta semana fue corta porque no tuvimos mucha recuperación, jugamos el domingo. Bueno, el lunes hicimos un poco de hielo, recuperamos y bajamos las cargas y bueno, después martín miércoles se ha trabajado para el partidos. Y sí, es como decís vos, estamos a un par de partidos de esa ilusión que tenemos todos, pero bueno, sabemos que para llegar a eso hay que trabajar mucho. Mañana tenemos un pasito más, un capítulo más de este libro para escribir y sabemos que no va a ser nada fácil. Y bueno, ilusionados, como te decía recién y con muchas ganas. Manuel, Joel, te saluda por acá. Obviamente en el partido de ida un resultado ideal hubiera sido 5 a 0, pero eso pocas veces ocurre. Pero te hago otra lectura. ¿Está bueno también haber empatado porque te obliga a no relajarte ni siquiera inconscientemente en el partido de vuelta? Porque sabés que lo tenés que salir a ganar. Hola Joel, buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Bueno, por ahí si sacás un resultado, obviamente todos quieren ganar, pero bueno, un resultado más abundante. Creo que por ahí sí suele pasar de la relajación. Ahora nosotros sacamos un resultado que es positivo, pero bueno, sabemos que no nos podemos relajar porque realmente Sarmiento es un equipo que juega bien, que tiene grandes jugadores y bueno, apuntaremos a tratar de cerrar la llave lo antes posible y es como decís vos, tenemos que estar alerta porque el resultado está abierto. Absolutamente. Bueno, lo decía el propio Zapito Montivero, vilardista. Primero el resultado, después vemos si jugamos bien. Acabo clasificado por resultado y no por juego, pero si se puede jugar bien, enhorabuena. Agradecerte, Emanuel, por estos minutos que nos hayas atendido en la previa. Ya se va a concentrar en un ratito a las 21. Sí, por supuesto. Está citado para concentrar. Vir, lo cerrás al móvil directamente desde allí. El mazo de los éxitos. Sí. Bueno, bueno, muchas gracias Emanuel. Y así es, mañana Junior se enfrenta a Sarmiento de Leones, 18 horas de local por octavos de final. Ya mañana se define quiénes pasarán a los cuartos. Muy bien, muchísimas gracias. Allí lo teníamos a Emanuel Pentimali, jugador de Junior, junto con nuestra compañera Virginia Gribarello, directamente desde el móvil. Tenemos que hacer la última pausa en la información. Nos quedó muchísima información afuera, eso es cierto. De que habla actualidad de todos los clubes como a veces. Vamos a tener que pedir dos horas, ¿eh? Ya te digo, vamos a tener que pedir dos horas. Prueve corte, ya venimos con la recta final del noticiero. Prueve corte, ya venimos con la recta final del noticiero.